COPEXTEL, soluciones integrales. La filial de COPEXTEL Santiago de Cuba es una entidad de eficiencia y eficacia. ¿Cuáles son los principales pormenores por los cuales se encuentra en esta Feria Internacional Expo Caribe 2022? Estaremos conversando con dos de sus directivos, en este caso con Javier. Muy buenas y la bienvenida para ustedes. Bueno, la filial de COPEXTEL Santiago de Cuba, entre las cosas por las que se encuentra aquí presente en la Feria Expo Caribe, es en intercambio con los diferentes actores económicos de la provincia y de la región. Fundamentalmente en la presentación de nuestros servicios y soluciones ingenieras que prestamos y al igual el intercambio con las nuevas formas de gestión no estatal que existen en el territorio, como parte de los proveedores y el encadenamiento productivo que tenemos en estos momentos. Cuéntame, ¿cuáles son las principales actividades que tendrán para el día de mañana en este marco de la Feria Internacional Expo Caribe? Bien, además del intercambio diario que tenemos aquí, como decía Javier, con todos los proveedores nacionales y extranjeros que garantizan toda la continuidad del trabajo y producción de COPEXTEL como tal y la parte de servicios técnicos integrales, tenemos además en el día de mañana, vamos a dar una conferencia que tiene que ver con todas las fuentes integradas de energías renovables, con eficiencia energética, con automática, enmarcada precisamente en estos temas tan actuales que tenemos. ¿Expectativas de COPEXTEL Santiago de Cuba en esta Feria Expo Caribe? Bueno, lograr, como decía anteriormente Javier, proveedores de excelencia, proveedores que nos garanticen no solo permitir garantías en la comercialización propiamente de un grupo de productos, sino además garantizar la parte de servicios técnicos que realiza nuestra entidad aquí en la provincia. Otra de las expectativas que tenemos como organización es precisamente la exportación de los servicios que es capaz de realizar la Corporación COPEXTEL S.A. en el área del Caribe, en función de todos estos sistemas que igualmente comercializa y monta, ya sea de energías renovables, como exportación de servicios técnicos en la parte de mano de obra calificada y técnicos especializados en el montaje de todos los sistemas tecnológicos que comercializa hoy COPEXTEL. Muchísimas gracias a Javier y a Daniel y sobre todo en Expo Caribe una ventana al desarrollo y a la comercialización para las naciones cubanas y caribeñas.